...clubes y venaciones que originamos desde el patinódromo de la ciudad de Ibagué, de este maravilloso parque deportivo municipal, que se han ganado de nuevo por el segundo año consecutivo, después de haber disfrutado del campeonato panamericano en febrero del año pasado, en tiempos difíciles que atravesaba nuestro país y por supuesto todo el planeta por esa enfermedad que nos agobió tanto, de la cual todavía no hemos salido, pero por supuesto ya estamos viviendo otra realidad. Ese evento fue histórico para el deporte colombiano y de nuestro continente, porque gracias a todo lo que se probó ahí, todo el protocolo de bioseguridad, tuvimos la oportunidad de abrir la puerta, no solo para el patinaje colombiano, sino para todo el deporte de nuestro país y poder comenzar la reactivación, en este caso deportiva. En nombre de la World Skate América, encabezada por el doctor Alberto Herrera Ayala, la Federación Colombiana de Patinaje y su presidente, el señor José Acevedo, la Gobernación del Tolima, la Alcaldía de Ibagué, Indeportes Tolima, el INDRI, el Instituto Municipal de Reportes y Recreación de Ibagué, así como del Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico Colombiano y de nuestros auspiciadores, nuestros aliados estratégicos como Bicicletas Strokeman, un abrazo de bienvenida, les decimos desde este maravilloso escenario. Aquí vamos a estar durante todos estos días, desde hoy hasta el 18 de septiembre, disfrutando de su majestad el patinaje, el deporte que más títulos del mundo le ha entregado a nuestro país. Y comenzamos por donde tiene que ser, por los niños, por los más pequeñitos, por estos que están ustedes viendo en sus pantallas, la categoría menores, los chicos de 5, 6 y 7 añitos que empiezan a desarrollar su campeonato panamericano. Bueno, ellos, por supuesto, con un calendario especial de pruebas, pruebas didácticas, pruebas donde tienen que demostrar su habilidad, pruebas donde tienen que demostrar su aprendizaje, lo que han hecho durante los últimos meses en sus escuelas de formación deportiva, y ya cuando los pasan, por supuesto, por ese alcance que han logrado en su desarrollo deportivo, integrar los clubes de las diferentes ligas de nuestro país. Y en este caso, de nuestro continente, porque este campeonato panamericano reúne 1,850 deportistas de 19 países. En esta categoría menores, tendremos deportistas de 6 naciones, incluida, por supuesto, la nuestra. Claro, por obvias razones, por cercanía, por localía, los clubes de Colombia harán una presencia mayoritaria en este certamen de la categoría menores. Pero de verdad que estamos muy contentos, dándole, por supuesto, como siempre, y primero, gracias a Dios Todopoderoso, que nos permite estar con ustedes aquí, compartiendo, disfrutando, y llevándoles las incidencias de este maravilloso evento deportivo. Voy a comenzar a saludar a mis compañeros, quienes tendrán la grata responsabilidad de contarles a todos ustedes, los seguidores de Fede Patín TV, gracias a la producción de CG, como siempre, don Carlos Galeano y todo su equipo de trabajo, CG Producciones, dándole el respaldo de calidad que la Federación Colombiana de Patinaje ha acostumbrado a todos sus seguidores, a todos sus internautas. Don Carlos Giraldo, la voz del departamento del Tolima, bienvenido, ¿cómo le ha ido, Carlitos? Qué placer volver a saludarlo. ¿Qué tal, qué tal, Coco? Un abrazo, un cordialísimo saludo para todos los televidentes de TV Patín TV. Un abrazo, sí, le damos gracias a Dios que nos permite estar con todos ustedes, disfrutando de nuevo del patinaje aquí en la capital musical de Colombia. En este momento, pues, se está realizando la prueba de habilidad, habilidad, el semillero, el futuro del patinaje hoy aquí en la ciudad de Ibaqué, Coco. Sí, señor, voy a saludar a don Manuel Torres, que ha venido desde la frontera también, va a acompañarnos el embajador de Norte de Santander, allá jugó de local hace algunos meses, hace, bueno, unas semanas apenas en el campeonato Interligas. Manolito, qué placer volver a saludarlo, hombre, abrazarlo, estrecharle la mano y bienvenido a este trabajo de Fede Patín TV. Gracias, Coco, un saludo especial para usted, para todos los amantes de este hermoso deporte, el patinaje que sigue contagiando diferentes zonas de América y se siguen incrementando. Qué bueno saber que los clubes hoy hacen presencia en estas categorías, estas categorías que son hermosas para transmitir, además uno ve el avance de cada uno de ellos, de los diferentes clubes. Hoy nos acompañan equipos de clubes de Perú, Ecuador, Costa Rica, Venezuela, Estados Unidos, para estas categorías menores, es decir, además de los equipos de Colombia, en diferentes zonas de nuestro país. Está ya cumpliéndose la prueba de habilidad, ya les vamos a contar cómo va a estar el tema de destacados, los tiempos, quiénes han venido corriendo y quiénes están en estos momentos en pantalla, Coco. Sí, señor. Vamos a saludar al hombre de más recorrido, de más recorrido en esta familia del patinaje colombiano. Don Anselmo del Cristo Quirós, Quirós, querido amigo, maestro, qué placer tenerlo acá. Usted, como siempre, respondiendo, por supuesto, al llamado que hace la Federación Colombiana de Patinaje, y en este caso también la URSK y América. ¿Cómo le ha ido, Chemito? Qué placer saludarlo. ¿Qué tal, Coco? Un saludo cordial para usted, para todos los compañeros, para todos, para todos, para toda la gente que está con nosotros a partir de hoy en este campeonato panamericano. Hemos comenzado con las pruebas de habilidad aquí con los niños. Estas son unas pruebas en las cuales los 15 primeros serán destacados. Es decir, ganarán medalla de oro los 15 primeros. Esto es una prueba más que todo recreativas y de habilidad para que los niños se vean acostumbrando al futuro. Es decir, para todo lo que les espera. Hay que decir que algunas pruebas, las de contrarreloj, la habilidad, los carriles, se destacarán 15. Pero algunas pruebas que son por mangas o por series, seguramente que van a pasarse de las 15, podría ser 16. En caso de que sean, por ejemplo, 8 series y clasificarán las dos primeras, entonces serían 16. De manera que aquí lo más importante es que el niño se divierta, que el niño comience a participar en certámenes internacionales, que se vayan comenzando a acostumbrar. Por eso Colombia es el número uno en el mundo. ¿Por qué? Porque aquí los niños, cuando tienen 15 años, ya han estado en 15 o en 20 campeonatos nacionales, Coquito. Sí, señor. Vamos a saludar al resto de la muchachada de la casa, don Chelo Belgado. Chelitos, bienvenido. ¿Cómo vamos? Un placer saludarlo, hombre. Qué bueno tenerlo por acá. Usted siempre siendo la representación, por supuesto, de la familia del periodismo deportivo tolimense en suelo, bueno, ya para todo nuestro continente americano. Chelitos, bienvenido. ¿Cómo le ha ido? Gracias por abriendo las puertas de la casa. Estimado Coco, ¿cómo está? Muy buenos días. Salud especial para usted, para todos los seguidores, televidentes a esta hora de Fede Patín TV. Un verdadero placer de nuevo en la Ibagué, la Ibagué Destino Deporte, que hoy alberga este campeonato panamericano de patinaje en el Patinódromo Mundialista, una ciudad, un departamento que se ha preparado para recibir este tipo de certámenes desde las entidades gubernamentales, en este caso la gobernación del departamento del Tolima, de igual forma la alcaldía de la ciudad de Ibagué, una temperatura bastante agradable en este sitio, sitio lleno de deporte, aquí donde estamos, estimado Coco y televidentes, seguidores, está muy cerca, de igual forma lo que tiene que ver con otros escenarios, el estadio alterno, el estadio de atletismo, se construye el nuevo Coliseo Mayor de Ibagué, de igual forma la pista de BMX, y sin duda es fundamental que hoy con el patinaje sigamos viviendo la fiesta en la capital musical colombiana. Qué bueno, qué bueno, ¿cómo fue eso de Destino Deporte? ¿Cómo fue? Ibagué Destino Deporte, una propuesta que estábamos en pandemia en el año 2020, que obviamente nuestras autoridades pensaron en resucitar lo que tenía que ver con todos estos escenarios, mientras en alguna parte del mundo los deportistas se guardaban, se resguardaban, aquí estamos con todas las medidas de seguridad, estábamos obviamente dando apertura a los calendarios federativos. Claro, es que en los últimos dos años, Chelo, se han hecho aquí suramericanos, panamericanos, el mundial de patinaje, ha sido una correría deportiva impresionante en suelo tolimense. Y no solo eso, que hoy usted dialoga en la parte baja con cada uno de los deportistas, entrenadores y directivos, y se ha consolidado definitivamente Ibagué, como uno de los sitios fundamentales y tradicionales en este tema del patinaje. Muy bien, voy a saludar entonces también a otra de las voces locales, ustedes lo reconocen en las emisoras, por supuesto, en la estación oficial también de la gobernación del departamento, un hombre de mucho recorrido, por ahí es muchachos, un poquitico más arriba y nos quedamos 10 puntos. Ese es perfecto, por ahí mejoró la cosa. Muy bien, voy a saludar a don Edgar Fernando Reyes, el guitar, qué placer tenerlo acá. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de la Federación Colombiana de Patinaje y de la World Skate América. Bienvenido, ¿cómo estamos, Edgar? Muy buenos días para usted, Coco, para todos los compañeros, para mí la verdad es un gran placer compartir con ustedes, son profesionales en este fascinante mundo del deporte del patín, en un escenario mundialista, en un sol extraordinario, una mañana maravillosa, originando desde la capital musical de América para el mundo, a la afición del patín, no solamente en el Tolima, en Colombia, sino en el mundo. El cordial saludo y estaremos atentos para llevarles las incidencias de este hermoso deporte, el más ganador en Colombia en último tiempo, sin lugar a dudas. Hoy empezamos con la chiquillada, con el semillero, mi estimado Coco, Coco, a ustedes muchas gracias, muy amables, y aquí el cordial saludo una vez más, y gracias por invitarme a ser parte de este espectáculo maravilloso del patín. Ni más faltaba, señor, por supuesto, a este equipo de trabajo se le va a sumar más adelante, Don JJ Trujillo, el fenomenal del relato, también estará con nosotros Don Lucho Escobar, el papá de todos los pollitos. Ahí sí, con mucho respeto de todos ustedes, mis queridos compañeros, el mejor relator del patinaje del mundo y sus alrededores, Don Lucho Escobar, allá en la capital de la montaña, un abrazo muy grande. Lo tendremos aquí a partir del próximo 13 de septiembre, cuando ya tengamos el campeonato de la categoría mayores, y por supuesto de las selecciones nacionales. Y también tendremos a Don Andrés Paez, acompañándonos y reforzando este equipo de trabajo, que es comandado por Don Eric Frazer, el jefe de comunicaciones de este campeonato panamericano de patinaje y de velocidad, por supuesto con el apoyo de Don Alberto Herrera Yala y de Don José Acevedo, ese par de pilares que tiene ese binomio, esa yunta que se ha organizado para poder sacar adelante este maravilloso escenario. Regálemela ahora, Don Carlito. Claro, con el mayor gusto. Bueno, espere, primero lo abro, ahora sí, ahora sí. 9-12 minutos, 9-12 minutos. ¿Mejor ahora sí? Sí, claro. Perfecto, Don César, muchísimas gracias. Mejoró, 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 mejoró. 9-12 minutos. Muy bien, muchachos, entonces, mi querido Manuel, vamos a poner en sintonía, en contexto, a los televidentes de Fedepatín TV, de lo que estamos realizando, que están viendo en este momento los diferentes televidentes en las plataformas digitales, en VIP TV, en fedepatín.tv, y también tendremos en instante la señal a través de Claro Televisión. El agradecimiento, por supuesto, para la Policía Nacional, que siempre está con nosotros aquí, acompañándonos y brindándonos la seguridad para propios y visitantes. Don Manuel Torres. Sí, señor Coco, ya estamos entonces cumpliendo las primeras pruebas, la prueba de habilidad, en pantalla ya se viene cumpliendo. ¿Cuál es la idea? Por supuesto, en los clubes, en las diferentes pruebas de habilidad que se cumplen. Bien lo decía Don Anselmo Quirós, se hace un trabajo y por eso se llama habilidad, porque es el fundamento de este proceso que inician en todos los clubes. Y aquí se están cumpliendo, entonces, dos vueltas a lo que se ha marcado en la habilidad, luego viene un zigzag para rematar y buscar el mejor tiempo. Terminaba la prueba Dana Sofía Sánchez Pardo de Capital Skate del Club de Colombia, que está en estos momentos en pantalla también y que hemos tenido tiempo, Don Anselmo, unos tiempos sobre 17, algunos de 17 van a estar pendientes los destacados en estas pruebas, sobre 17, hay unos sobre 18, hay un 17, 8-21, lo hace ICPT Marina de Venezuela, Valeria Isabela Peña Campos, pero así va ese trabajo, entonces, Don Carlos Giraldo, Don Anselmo Quirós, para lo que se da en la apertura de este campeonato panamericano de Clubes y Naciones en la ciudad de Ibagué. Perfecto, perfecto, Manuel, está en pista, en la pista ya para la prueba de habilidad, Cheyna Sofía Carmona, que es de Island, la seca de Colombia, ahí está su prueba de habilidad por los topos, ahora viene a tomar los conos en esta prueba de habilidad. voy a buscar la mejor ubicación de Checo, ahora sí, ahora sí, y la Gracias por ver el video. 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 Va a iniciar la participación Valeria Sofía Aldana de Royal Skate de Colombia. Ahí está en su prueba de habilidad. La están apreciando todos los televidentes de Fede Patín. Aquí sobre los topos del patinódromo de la capital musical de Colombia. Repito, Valeria Sofía Aldana Torres ahora en su prueba de habilidad sobre los conos y termina su participación la niña Valeria Sofía Aldana Torres. Sí señor, con el 259 era la que ustedes observaban en pantalla de acuerdo al recorrido. Valeria Sofía Aldana Torres de Royal Skate que es uno de los equipos de Colombia. Nos acompañan de Perú, Ecuador, Costa Rica, Venezuela y Estados Unidos en estas categorías menores. Que es la que ya se está cumpliendo, la que está dando la partida en este Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones. En pantalla Linda Saray Freyle de Azores de Colombia está ya en su prueba de habilidad. Este es el futuro del patinaje de Colombia, los sevilleros aquí demostrando todo el trabajo que hacen en sus clubes. Ya termina entonces Linda Saray Freyle en su prueba de habilidad. Aquí le tengo algunos tiempos, Valeria Toro Betangur 23.44 de Titanes Meta. Siomara Carrascal hizo 19.8.99 y Valeria Sofía Aldana 19.8.28. Muy bien, estamos en la prueba de habilidad. Esa es la prueba de habilidad del círculo y reductor de velocidad. Salir concentrado, así lo estamos observando. Primero voy a buscar el mejor registro. Debe tener una salida muy aplicada, mucha técnica. Aquí también se ven, por ejemplo, lo acaba de ver en pantalla con el 264. María José Barragán Lugo de MLC sobre ruedas de Girardot, que es la que está cumpliendo en este momento la prueba. Perfecto, la prueba de habilidad en esta transmisión de Fede Patines. Para que usted viva la emoción del patinaje, estamos en el Camerato Panamericano de Patinaje de Velocidad. Desde la capital musical de Colombia ha terminado la prueba. María José Barragán Lugo sobre ruedas Girardot de Colombia. Bueno, Valeria y Sofía Aldana llegó con 19.8.28. Y Linda, Saray, Freyle, 19.6.74. Perfecto, la prueba de habilidad. Samara, ahí está Samara. Ahora está en la prueba de habilidad. También del club sobre ruedas de Girardot. En Colombia ha terminado ya la prueba. Y se va a alistar Mariana Torres, titanes del patín de Colombia. 2.73, la que observan en pantalla, Mariana Torres. Mire la técnica que empiezan a manejar. Primero, a tomar un impulso en la salida. Hace el círculo, dos círculos que deben hacerlo en esta prueba de habilidad. Luego hace un leve zigzag para rematar. Rematar buscando la posibilidad de acomodarse en el tiempo. Ahí lo observan en pantalla. Para tomar el mejor registro. En esta categoría son deportistas destacados. 2.88, Carlos, en pantalla es la deportista Ávila Pereira Valentina. Es Ávila Pereira Valentina del Club Deportivo de Colombia. Perfecto, ahí está en pantalla. La patinadora sobre los topos va a tomar ya lo que es aquí los conos. Número 280, Isabela Neira Gaitán de Patín, Club Buga de Colombia. Ahora está participando la niña número 282. 282, María Antonia Zuluaga.